Traté de hacer una canción Que hablara más de ti Encontré palabras para describirte Traté y busqué en el diccionario Encontré tu vocabulario Busqué en todo el universo Y perdí el tiempo Porque ahora he comprendido Que es imposible lo que pido Y todo comparado a ti No tiene sentido Cuánto es más bella tu sonrisa Si la comparas con la brisa Es más profunda tu mirada Que estoy saliendo en la mañana Fráquil sin ti no existiría Sería una palabra perdida Es lo más dulce de la vida Estar contigo día tras día Día tras día Es lo más dulce de la vida Porque ahora he comprendido Que es imposible lo que pido Y todo comparado a ti No tiene sentido Cuánto es más bella tu sonrisa Si la comparas con la brisa Es más profunda tu mirada Que estoy saliendo en la mañana Fráquil sin ti no existiría Sería una palabra perdida Es lo más dulce de la vida Estar contigo día tras día Día tras día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora acepto que he mentido Tanto tiempo Que no te extraño Y desde que tú te fuiste Desde ese día soy feliz Ya ves, se me hizo fácil contarle a todo el mundo Fue lo mejor que pudo haber pasado Y también hablé mal de ti Fría mi dolor mintiéndole a la gente Sé que soy un cobarde, lo digo de frente Mi triste realidad es que aún me duele Regresa cuando quieras y sin preguntar Decirte que te extraño, dale a sobrar Es mucho más que eso mi necesidad, lo puedo jurar Regresa cuando quieras que aquí estaré La casa como antes yo la contrabé Soñando que un día quisieras volver, aquí te esperaré Música Fría mi dolor mintiéndole a la gente Sé que soy un cobarde, lo digo de frente Mi triste realidad es que aún me duele Música Regresa cuando quieras y sin preguntar Decirte que te extraño, dale a sobrar Es mucho más que eso mi necesidad, lo puedo jurar Música Regresa cuando quieras que aquí estaré La casa como antes yo la contrabé Soñando que un día quisieras volver, aquí te esperaré Música 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 Ven, regresa que te necesito, regresa a nuestro nidito Que hace falta tu calor Ven, que quiero platicar contigo, cositas bellas al oído Como te gusta mi amor Fueron mis tontos celos Que armó la discusión Espero me comprendas Y que regreses por favor Tengo miedo que esta vez ya no regreses Porque estarás cansada de escuchar esa canción Que fue mi culpa que no volverá a pasar Te juro que voy a cambiar y vuelvo a hacerlo una vez más Tengo miedo que esta vez ya no regreses Porque estarás cansada de escuchar esa canción Pero esta vez te juro será diferente Tienes que comprenderme Es por el bien de los dos Anda, regresa por favor Música 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 Fueron mis tontos celos Salmó la discusión Te juro me comprendas Y que regreses por favor Tengo miedo que esta vez ya no regreses Porque estarás cansada de escuchar esa canción Que fue mi culpa que no volverá a pasar Te juro que voy a cambiar y vuelvo a hacerlo una vez más Tengo miedo que esta vez ya no regreses Porque estarás cansada de escuchar esa canción Pero esta vez te juro será diferente Tienes que comprenderme Es por el bien de los dos Anda, regresa por favor Música 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 Veneno Lo que probé en tus labios Fue ardiente como el fuego Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo fue helado Como el hielo Veneno Me estabas inyectando Cuando tú me besabas A sorbos mi vida robabas Y yo que pensé Y yo que pensé Que fuera fácil jugar Y contigo Pero fracasé Y fuiste tú la que ensayó Conmigo Y luego te marcaste Y no quedó de otra Que invitar a mi lado O el señor olvidó Y ahora vienes llorando Quieres volver a mi lado Y yo no siento nada Desde que te fuiste Mi amor lo perdiste Llora de tu almohada Y se que pide que la que se fue Ahora es la que quiere volver Por ti ya no siento nada Música Veneno Me estabas inyectando Cuando tú me besabas A sorbos mi vida robabas Y yo que pensé Que fuera fácil jugar contigo Pero fracasé Y fuiste tú la que ensayó Conmigo Y luego te marchaste Y no quedó de otra Que invitar a mi lado O el señor olvidó Y ahora vienes llorando Quieres volver a mi lado Y yo no siento nada Desde que te fuiste Mi amor lo perdiste Llora de tu almohada Y se que pide que la que se fue Ahora es la que quiere volver Por ti ya no siento nada Música 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 A mi lado ahí estará esta Navidad Solo quería mirarme en sus ojos Y volver a besar sus labios rojos Decirle una vez más Que la amo y no la puedo olvidar esta Navidad Solo quisiera tenerla en mis brazos Si no sucede esperar otro año Y volver a contar Los días hasta la otra Navidad Música 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 Solo quisiera tenerla en mis brazos Si no sucede, esperaré otro año Y volver a contar Los días hasta la otra navidad ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a entregar el corazón y se repite hoy la historia Otra vez me quedo con mi soledad, me quedo con la decepción De haber perdido en el amor, otra vez Pero yo no podía decirle que se quedara Estaba decidida, solo dejó una herida Yo no la puedo olvidar, que se hablaba más que ayer Que está en su voz, su manera de ser, que se cae lo que ella me brinda Yo no la puedo olvidar, por más que intento no puedo arrancar Esas memorias de mi corazón, por más que intento no logra arrancarlas Pero yo no podía decirle que se quedara Estaba decidida, solo dejó una herida Yo no la puedo olvidar, que se hablaba más que ayer Que está en su voz, su manera de ser, que se cae lo que ella me brinda Yo no la puedo olvidar, por más que intento no puedo arrancar Esas memorias de mi corazón, por más que intento no logra arrancarlas Que está en su voz, su manera de ser, que se cae lo que ella me brinda Que te puedo decir, sin mi corazón También has sufrido una desilusión No te puedo ayudar, si yo estoy peor, ahora lo que quiero es enmendar Mi error, de haberte entregado, todo lo que soy De perder casi siempre en el amor Yo solo sé que nadie se ha muerto de amor Aunque a veces es cruel y nos causa dolor Yo solo sé que nadie se ha muerto de amor Porque verme aquí, yo sobreviví Yo solo sé que nadie se ha muerto de amor ¿Qué te puedo decir? No te aconsejaré No hay fórmula que no hay fórmula que no hay fórmula que no ayude a olvidar Yo solo sé que nadie se ha muerto de amor Yo solo sé que nadie se ha muerto de amor Porque verme aquí, yo sobreviví Yo solo sé que nadie se ha muerto de amor ¿Qué te puedo decir? El corazón de la vida Yo solo sé que nadie se ha muerto de amor Lo que sentí por ti se fue Y todo lo que me hizo sufrir ya lo enterré Quiero volver a encontrar un nuevo amor Que haga de nuevo vibrar a mi corazón Un amor de verdad Que me haga suspirar Que me entregue completo todo su amor Y no me haga llorar Le ruego adiós Música Tengo la necesidad de amar Si me tengo que esperar, te esperaré Sé que te voy a encontrar, no dudaré Quiero la felicidad y buscaré Un amor de verdad Que me haga suspirar Que me entregue completo todo su amor Y no me haga llorar Un amor de verdad Que me haga suspirar Que me entregue completo todo su amor Y no me haga llorar Le ruego adiós Música 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 Hoy me pregunté Si es amor o costumbre Porque esta relación Adormenta cada vez a mi corazón Me duele mucho aceptar Que esta historia llegó a su final La quiero remediar La quiero remediar Pero tu no das marcha atrás E intenté bajar entre la luna Y las estrellas Pero lo que tu pedías Era el cielo El mundo me dio la espalda Y el destino se quiso burlar Pero lo voy a cambiar Tan solo dame una oportunidad Para demostrarte Lo que yo siento Para hacerte sentir La dueña del universo Porque sabes bien Que yo te quiero Y que nadie jamás Te queda como yo te quiero Música Música E intenté bajar entre la luna Y las estrellas Pero lo que tu pedías Era el cielo El mundo me dio la espalda Y el destino se quiso burlar Pero lo voy a cambiar Pero lo voy a cambiar Tan solo dame una oportunidad Para demostrarte Lo que yo siento Para hacerte sentir La dueña del universo La dueña del universo Porque sabes bien Que yo te quiero Y que nadie jamás Y que nadie jamás Te queda como yo te quiero Música Intenta darme esta oportunidad Que a mi vida va a mejorar Le devolverá la felicidad A mi corazón Inténtalo 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 Que por ti muero Música Es por ti muero Música 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 Me da coraje verla Fingir que no la quiero Aceptar que hay una fuerza Que me doblega el pelo Me da coraje verla Ocultar lo que siento Esconderme tras la puerta Que no sepa que la veo No se que me pasa Cuando se me acerca El valor me hace falta Me tiemblan las piernas Maldito miedo Invades mi cuerpo Me paralisas cuando me le acerco Maldito miedo Como te pierdo Ya me cansé de enredarme en tu juego Maldito miedo Me robas el aire Cuando me atrapas No puedo ganarte Maldito miedo Puedo arrancarte Para decirle que la quiero Maldito miedo Maldito miedo No se que me pasa Cuando se me acerca Cuando se me acerca El valor me hace falta Me tiemblan las piernas Maldito miedo Invades mi cuerpo Me paralisas cuando me le acerco Maldito miedo Como te pierdo Ya me cansé de enredarme en tu juego Maldito miedo Me robas el aire Cuando me atrapas No puedo ganarte Maldito miedo Maldito miedo Me voy a arrancarte Para decirle que la quiero Maldito miedo Maldito miedo Eres un encanto Eres el hechizo De una linda flor Que a la luz del sol Puedo verle al cielo Agradecer Por tanta felicidad Siempre Que te veo Siento Que las cosas Son tan bellas Más hermosas Porque tú Cuando me das tu amor Es feliz Mi corazón En el verde parquecito Donde aquella tarde estaba Y que eras tú Lo que siempre soñé Eres lo que más yo quiero La muchacha que me quiere Y por eso hoy tendré La dicha La dicha de tu amor Porque yo siempre Que te veo Siento Que las cosas Son tan bellas Más hermosas Porque tú Cuando me das tu amor Es feliz mi corazón En el verde parquecito Donde aquella tarde estaba Más hermosas Y eras tú Lo que siempre soñé Eres lo que más yo quiero La muchacha Que me quiere Y por eso hoy tendré La dicha de tu amor Porque yo siempre Que te veo Que te veo Siento Que las cosas Son tan bellas Más hermosas Porque tú Cuando me das tu amor Es feliz Es feliz mi corazón Es feliz mi corazón Es feliz mi corazón Es feliz mi corazón Gracias por ver el video.